El pasado fin de semana la capital oaxaqueña recibió el primer campeonato de desarrollo de la zona sur de luchas asociadas. Las instalaciones del gimnasio Ricardo Flores Magón fueron la sede de este magno evento deportivo en el que del 3 al 5 de febrero luchadores de 11 estados se presentaron a competir. A la justa asistieron más de 300 pancrasistas de los estados de Puebla, Tlaxcala, Morelos, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán y la Universidad Nacional Autónoma de México. El representativo oaxaqueño cumplió con las expectativas mandando a 85 luchadores para entrar en acción y fuera del resultado cada uno de los atletas dio su máximo sobre la lona. En estilo greco-baronil, el estado campeón fue Chiapas. El segundo lugar lo obtuvo Campeche mientras que el tercer puesto fue para Oaxaca. En cuanto al estilo libre-baronil, el primer lugar fue para los locales. El segundo puesto se lo adjudicó el estado de Yucatán y el tercer sitio se lo quedó el estado de Campeche. También en la libre-femenil, Oaxaca fue superior, dejando en segundo puesto a Puebla mientras que el tercer lugar fue para Yucatán. Con los resultados, Oaxaca consiguió la medalla de oro por equipos, Campeche fue plata y Chiapas logró la tercera posición. Este evento fue clasificatorio para el Campeonato Selectivo Nacional, a celebrarse del 16 al 22 de abril del 2017 con sede aún por definir, el cual a su vez es clasificatorio para la Olimpiada Nacional. Con imágenes de Omar Pérez, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.